Por ejemplo, el arbolito de Teornal que dice así Desde que te vi, ya no puedo Que tus ojos morena me van a matar Me van a matar, me llena De malito en la cama, desde que te vi Hasta ese punto de caer malito en la cama El amor no correspondido Porque te vi y no lo interrío Y en sal que te estoy queriendo Porque te vi y no lo interrío Que gracia que Dios me ha dado Tonta y no lo ha comprendido El argumento que encierra esos Los celos se manifiestan en algunas canciones Entre vellas, como por ejemplo en la J del Paracar Cuando dice Eres como una candela Que está precibiendo al ver Que el mozo que me camina Ese quisiera yo ser O en la J de la cueca Para pasear en tu calle Para pasear en tu calle No necesito mucho Que ese novio que tú quieres Me lo meto y me lo consigue Bueno, ante todo Ante todo, te voy a decir Que yo no soy guitarrista Me parto del acordeón Para acompañar un poquito Para ilustrar con estas canciones En la J de Campanario El despecho Los celos a través del despecho Me han dicho que no me quiere Me han dicho que no me quiere No me da pena maldita Que la mancha del amor Con otra verde sequía En la Uva Hay una estrofa Que no se suele No se suele Siempre Eres altiva la moza No te lo resumas tanto Y la mujer es alifensa Pero hay una estrofa Que dice Me quisiste bien, te quiso Me olvidaste, te olvidé Ahora que me llevas con otro Nunca te volveré a ver Pasando del capítulo amatorio Que es amplísimo Algo que es muy característico También del control Que son los piques locales Entre unos pueblos y otros Ahora quizá Marca la pauta En la rivalidad deportiva En fútbol, en el mar En otras épocas Han sido otras cosas Tenemos en la J De la J de la Siberia extremeña Que dice En pelo lleno a la noche De querer a las que quieran Pero en cambio Enfro en la plaza A ser la vida entera O en la volta de carnaval De Jalantilla Jalantilla, Jalantilla Bien te puedes alegrar Que me tiene el mejor esbofa Tener mejor esbofa Tener mejor vino Etc. Tenemos dentro de lo que son Los piques localistas Un apartado que es el socio económico Es decir, los piques Entre las clases sociales Entonces tenemos En la brota de noche Del mayo De esa que dice A la una de la otra Porque a la otra Tienes una vecina Que me conoce Esta noche va a salir Esta noche va a salir La ruta de la fargata Si sale la del zapato Se agarrará la fargata Que la fargata El zapato como un distintivo De estos clases sociales Igual pasa en el redobre Los señores de lindar Se duelen por las del monio Por eso la señorita Se le van los demonios Aquí es el monio Como distintivo de la mujer sencilla Que tiene el asortativo Para el señorito Que la señora Que la de sentir alzón Si que se hace la permanente Etcétera, etcétera El extremeño No es muy chauvinista Es decir, no No exalta lo propio Por encima de lo ajeno Pero tenemos algún Algún ejemplo Por el contrario En el fandado extremeño Que procede De la novela Efraín No se canta Tú no tienes nada Para la santa Un novio De un chante Más que va de un estrello Que se va a dar la tierra La restauración de los extreminos O en la jota de la romería De Torre Concilio De bonitas con la canceña De buen vino Para la maldeteña Y aunque me da la época Maldito Para años en Torre Concilio En Torre Concilio En Torre Concilio En Torre Concilio Evidentemente La persana Donde hay muchos Ocedes O líder Y preparan Los aderezos También Las botas Recuerda Y el pan Sobre esa capa Que es un botón Que llama esa plantina Pero que también La hacen muy bien En Torre Concilio Es la exaltación De lo extremino Vamos a aprovechar La palabra Y que decir Tiene que dentro Del contexto Poltrónico Hay un muchísimo Capítulo De concepto Religioso No hay patrona Del pueblo Que no tenga Su gota Natural Bajo las diferentes Abogaciones Y tenemos Muchísimos ejemplos Por ejemplo Se deshacen un poquito Vamos a surger Que con mucha ilusión A ver a la Virgen Que se da dejando La Virgen de Carriol Se acuerda Que se da dejando Seguro No hay patrones De�드 a la Virgen Que es un poquito Dejar A ver a la Virgen Que es un poquito Ilustrativo Como el embolano O ejemplo El pueblo Que es tan lecrita Que es su cara de rosa Que es tan bonita La Virgen de Barremedo Es el flacerdal ...y el poder de la ciudad de los madres de los lentes... ...con los medios ilustrativos, como en la cultura... ...o ejemplo... ...de mi pueblo, que está en la hermita... ...de su cara de bolsa, que es tan bonita... ...que también es el centro del premio, que es el general. Luego tenemos... ...la vocación de la Virgen de Guadalupe... ...que es numerosa, la más conocida, como conocen ustedes sobradamente... ...el famoso Virgen de Guadalupe, dame la mano... ...para subir la costa del puertoriano... ...el puertoriano, niña del puertoriano... ...Virgen de Guadalupe, dame la mano... ...esa es digamos la más conocida, pero hay otras muchas cosas... ...como el Virgen de Guadalupe... ...la Virgen de Guadalupe... ...es un poquito morena... ...y el niño que lleva el brazo... ...todo no se parece a ella... ...tú me matas, me matas, me matas... ...tú me matas... ...saciendo los ojos... ...es otra cosa de Guadalupe... ...igual que la que dice... ...morenita, quise desde que sube... ...que morena la Virgen de Guadalupe... ...de Guadalupe, niña de Guadalupe... ...morenita, quise desde que sube... ...potas del honor de la Virgen de Guadalupe... ...muchísimas canciones de carácter religioso... ...que sea tu nombre que diga... ...se lo venga que quiere y se lo pone... ...padre nuestro... ...que estás en los cielos... ...y se le va a santo al cielo... ...que bien se lo pone... ...y morena la Virgen de Guadalupe... ...y bueno... ...que santificado que sea tu nombre... ...y se va de nuevo... ...que bien se lo tenga... ...que bien se lo pone... ...que bien se lo pone... ...sobre lo popular... ...voy a... ...referirme un poquito... ...a un capítulo... ...que es muy importante... ...dentro del contexto folclórico... ...espremeño... ...y que ahora estaría fuera de contexto... ...si no fuera porque... ...estamos en recital... ...y hay que verlo también... ...pero... ...sobre todo porque... ...a pesar de que estamos... ...a mayor de mayo... ...parece que estamos en Navidad... ...que sigue haciendo... ...porque el frío... ...me estoy refiriendo... ...por vilancicos... ...el vilancico... ...espremeño... ...tiene una gran calidad... ...una gran categoría... ...y una... ...una extensión extraordinaria... ...en su refectorio... ...y... ...curiosamente... ...vilancico... ...la palabra vilancico... ...que viene del... ...del vocablo... ...vilanesca... ...o villanella... ...que era un canto... ...de los villanos... ...de los... ...de la gente del pueblo... ...de la vida... ...entonces... ...el vilancico... ...no tenía por qué ser... ...estrictamente... ...ni religioso... ...ni navideño... ...podría ser... ...simplemente... ...costuprista... ...amatorio... ...narrando cosas... ...y... ...naturalmente... ...también... ...recena... ...del evangelio... ...de Jesús... ...pero... ...eh... ...actualmente... ...ya pues... ...decir vilancico... ...es... ...ya... ...dirancico navideño... ...por antoromasia... ...aunque... ...pueda haber... ...o por vilancico... ...que se llama... ...cantileño... ...tenemos un repertorio... ...extensísimo... ...yo he tenido que hacer aquí... ...una... ...introspección... ...muy grande... ...para no extenderme... ...en este capítulo... ...pero le voy a poner... ...algún ejemplito... ...por su notoriedad... ...hay un vilancico... ...mañego... ...lo de mañego... ...es... ...referir... ...referido... ...a... ...la fala... ...que hay... ...en una subcomarca... ...de la Sierra de Gata... ...que es... ...la subcomarca... ...de Trevejo... ...donde... ...es... ...persiste... ...en la fala... ...esa zona quedó... ...muy despoblada... ...y entonces... ...eh... ...en el siglo XVII... ...el siglo XVIII... ...se... ...mamos... ...lo que... ...si... ...y... ...lo que... ...lo que... ...os son... ...l de la estrella que... ...alanziaba... ...o... ...lo... ...el nacimiento... ...de... ...ención... ...y en nuestra... ...ma... ...de trema... ...ruan... ...la... ...ce... ...volgonio... ...con razo... ...con... ...el... Nadie, compadre de tal. Que querrá el fruto, que se le ha muerto un chido, que se le ha muerto un chido y me ponga el fruto, porque no, porque no, porque no. Una canción de notanza de Santa Marta. Y quiere decir que las suegras han sido la llana fundamental para meterse con ellas en todas las canciones de carácter humorístico. Tengo anotado epígrafes con los todos aquí, ni siquiera la letra, pero no puedo retarlos todas. Es decir, alguna, a mi suegra la llevé a la feria del bujillo y no la pude ver, porque la faltan conmigo. En toda cuadrada, pero realmente la madre, en esta estrofa de la pota cuadrada, no es tanto la suegra como el marido. El jefe de la cuestión dice, mi suegra porque la tierra me ha regalado un rosario, teniendo yo con su hijo, coronacruz y calzario. También tuve la oportunidad de recoger en Calzadilla, Calzadilla de Coria, no Calzadilla de los Barros, que es una canción muy original, puesto que podríamos trindarla de humor negro. Pero, de alguna manera, como a pesar de que este hombre, un anciano que está en las puertas de la muerte, está arruzando, a pesar de que no pierde el sentido del humor. Y le llama, manda llamar al escribano, estamos en la zona de Calzadilla, donde, esa zona que estaba con la U, el mi niño, un tío que vino, manda llamar al escribano que era el notario de la época, para asistarle el siguiente testamento. ¡Gracias! 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 Y así continuaba este pobre hombre, que no se puede ser, pobre hombre, dictando ese testamento. Dentro del capítulo de humor, ni decir, tiene que luego hay muchas canciones de carácter picaresco, sobre todo en la zona de Montaiglóso y por ahí. Y yo traigo aquí una estrofita muy breve de una canción que es de Torrecitas de la Pesa, la provincia de Cáceres, cerca allá, entre presencia y comillas. El título es El Gacho. El Gacho. El Gacho, un poco dióna, un poco divina del que le dejo de ser. Y así sigue toda la canción. El que nos mandaron también, cantaban los mozos, porque también forman parte del capítulo humorístico, eran rondas, pero en ellas pues intercalaban muchos temas, metiéndose con la amada a la cual estaban rotando como para disignar un poco de que no estaban tan locamente enamorados y toda esa cosa rota de noche de entorno es el precioso vestido del valle y del valle del perro ya te voy llamando reina ya voy entrando en tu calle ya voy entrando reina rego para coronarte rosas, litios y azucenas rego para coronarte rosas, litios y azucenas abre el puro a la franca con una escoba que me ha dicho tu madre que duermes sola que duermes sola niña, que duermes sola abre el puro a la franca con una escoba por dejar la puerta abierta tu madre tuvo la culpa por dejar la puerta abierta yo voy a meterme, padre, tú y tú por estarte quieta yo voy a meterme, padre, tú y tú por estarte quieta yo no sé qué demonios gozón tendremos que entre más rendimos, más nos queremos más nos queremos, niña, más nos queremos yo no sé qué demonios gozón tendremos con el rabo de la zorra que duermas y que descanses la despedida te doy con el rabo de la zorra de los magia de cárche como una voz regalora pero en margen que te canse como una voz regalora aunque yo diga esta otra me queda quiero más a mi madre que no a mi suegra quiero más a mi suegra y me adepa a mi suegra aunque yo diga esta otra me queda Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, en el último capítulo, os voy a dedicar a algunos de los temas. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora dirán ustedes qué sorpresa me voy a pasar... Bueno, pues de momento voy a presentir de todo tipo de micrófonos porque tengo la acústica yo ya no tengo buena voz bueno, ¿de qué se trata? Yo he podido constatar naturalmente pensado como este la gran afición literaria, poética que existe la profesora, que es la otra frente de Toledo que está en la de Toledo y tantos otros entonces se me ocurrió por una razón jamás ni mi esposa, ni mis hijos ni amigos, ni alumnos nadie me ha visto recitar hablar y presentar hablar y presentar y actuar también de narrador de narrador por ejemplo hace poco en el monasterio de este yuste hacíamos una conferencia concierto con la vida de Miguel de Cervantes incrustando temas polifónicos de la época de Cervantes de Juan Vázquez, de Cristóbal de Morales de Palestrina y yo actuaba de narrador narraba la vida de tal y leía pero narrador con un pitre con el texto escrito con cierto énfasis con cierta interpretación pero narrando recitar nunca pero se me ha ocurrido porque hace un par de años o tres estando en Málaga yo entré en un bar llevaron expresamente que se llama El Villar y en grandes azulejos estaba escrito el poema complejo de El Villar escrito por José Carlos de Luna dedicado a un personaje que se llamaba Rafael Martínez Nieto Rafael Martínez Nieto que lo apogaban El Villar era un personaje muy popular muy querido era pues de gente que cantaba a su modo tocaba la guitarra sui género iba mendigando de alguna manera con su guitarra guitarra que hoy figura en el museo de la peña Juan Breva de Málaga lo quería mucho la gente le tenían pena lástima no se volvaban de él entonces el poema José Carlos de Luna pues escribió un poema que es un tanto medio dramático pero que a mí me gusta un poema tal y entonces en estos días me lo he aprendido creo que lo he aprendido pero me lo he que me salga de corrido porque no lo voy a leer lo voy a recortar y además he experimentado con un tema musical que me gusta mucho que es Recuerdos de la Lámara de Francisco Tárgela un gran compositor pedagógico guitarrista que es un trémolo precioso que le viene al peo pero no hemos ensayado el volumen entonces nuestro querido Diego va a poner esto y si suena mucho le diré me lo va a ver yo creo que así va a ver tú conoces la millada un viejecidio re negro reseco mi chico la mirada de gallo me entecieron y el hocico de raposo guiñoso que pide limosna faltando y maldito cantando faltando tan gozo que no hay oculteis ha hecho el automaxe a mi me da pena y me causa un respeto y un respeto ata a su cuerpo una guitarra que chingia con una corneja y zumba con una chicharra y tiene un mazo de vieja me llena yo le he visto cantando babeando de rabia y de vino tocando a zarpazos los agordes del viejo del cajo a mi me da pena a mi me da pena y me causa un respeto y me da pena es su estima en parte su centro y su luz su vida y su luz su tabaco y su agua ardentillo y su pan llena los bienes churrumeles con greñas de alambre y panzas de saco que aullan de hambre dilitando a los aramos sin madre que lave su broña sin padre que afana porque pega una muerte el santo sin más sombra que la de la muerte poca sombra porque está allí bueno y el alto santo tiene un chiquillo a las vigas alcanza la mano y por lumbre y por luz un cambio vacía sus alfonjas porque son sus bolsillas postezando los siete chiquillos que agrupan riendo y entre calantonias les va repartiendo pan y pespao frito con la parsimón que captivo chavales pan de flor mancando despacio menos pan se come un palacio y este pecaito dando fin a los cinco reales que costó el festín, luego entre guiñatos durmiendo por matar el frío muy apiñaditos, la Virgen María contempla el villayo riendo y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito, achuflado cobramente, a mí me da pena y me causa un respeto con eso.